Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos una película de vikingos y gente random dándose espalazos, pues porque sí, porque es gratis. Así que, hoy hablaremos de... De Norman, el hombre del norte. De... entro vídeo. Estamos en el Atlántico Norte, en el año 895 d.C., con el rey Aurbandil regresando a su hogar, donde se reúne con su mujer y su hijo, al cual le regala el collar de un príncipe. Completa la familia el hermano de rey, Fjolnir, que tiene malas pulgas. Cuando llegó el hermano, el niño, que se llama Amlet, sostiene un cetro y una bebida con sus manos. Aunque bueno, antes no vimos ninguna bebida. Fjolnir tiene un hijo, Torir, y vemos que Amlet ahora no lleva cetro. ¡Pero la copa sí! ¡Eh, borrachuzo! Y bueno, sin que sirva de precedente, estos van a ser los únicos errores de continuidad de los que hablaremos hoy. Porque preferimos centrarnos en otras cosas... con más sustancia. Por lo visto, el rey fue herido en la última batalla, con lo que es hora de nombrar a su hijo heredero. Y se lo lleva a un templo random donde hacen un peculiar ritual. Se supone que beberán hidromiel, y digo, se supone porque a este tío se le derrama la bebida varias veces. ¡Torpe! ¡Patán! ¡Cazagorrinos! Ahora el rey se tira un eructo y el príncipe un peo. ¡Venga, hombre! ¡Que esto parece una movie de esas de mierda de las que hablamos tanto en el canal últimamente! Heimir es el brujo, y les guía durante el ritual. ¿Y el niño está flotando? Pues porque sí, porque es gratis. A la mañana siguiente le pegan unos flechazos al rey, y el niño se esconde tras una roca, donde ve que el traidor es Fjolnir. ¡Hombre! Desde ahí es totalmente imposible que le vieran la cara, porque resulta que el tipo estaba de espaldas. ¿Será que le reconoció por la melena? ¿Un tío melenudo, lleno de mugre? ¡Buah! ¡Es inconfundible! Total, que el mugroso este se carga a Urbandil, y se proclama rey. Así que el siguiente paso es encontrar al príncipe y matarlo. Pero, ¿por qué no lo mataron en cuanto llegaron? Es un misterio. Muy misterioso. Amlet regresa al pueblo, y se tapa con una capa roja. Vamos, el color perfecto para pasar desapercibido, ¿eh? Y después ve cómo se llevan a su madre. A pesar de todo, el niño encuentra una barca que ha puesto ahí el guionista, y se pone a remar y a remar. Años después, estamos en la tierra de los Rus, donde Anlet se ha hecho mayor, y aún conserva el collar que le regaló su padre. ¡Mala idea! Porque alguien podría reconocer el collar. Ahora nos ponen un ritual con baile incluido. ¡En tiempo real! ¡En tiempo real! Ni sé qué es, ni me importa. Imaginamos que será algún tipo de ceremonia para ir a la guerra. Osolobo, Amlet y un montón de piojosos más asaltan un poblado, y se cargan a todos los que se resisten. ¿Quiénes son esa gente? Ni idea. Y el guionista no te lo va a contar. Son randoms que se convertirán en esclavos y punto. Ah, para vuestra información, esta es la única batalla que veréis en toda la película. Aparece una bruja, pues... ¿Por qué no, verdad? Y le dice que debe cumplir con su destino y vengarse. A todo esto, la bruja es la cantante Vior. El plan de Amlet es hacerse pasar por un esclavo y colarse en un barco que le llevará a donde está Fiolner. Durante una tormenta conoce a una chica a la que ayuda, y bueno, un poco de... ¡SIMBOLISMO! Estamos en Islandia, y Celand para los de Vallecas, donde trasladan a los esclavos mientras vemos paisajes. Allí le cuenta a Olga que regresó para recuperar a su madre y por venganza. ¡Eso es! ¡Muy bien hecho! ¡Cuéntale tus planes a la primera que conoces! Mientras tanto, Fiolner está con su segundo hijo, Gunnar, haciendo cosas de granjero. Porque claro, resulta que después de usurpar el trono, llegó el rey de Noruega y se lo quitó. Aún así, conserva el poder y dispone de sus propios esclavos. Y claro, se queda con Amlet, al cual no reconoce. Por la noche, oso lobo se encuentra un animal CGI. ¿Pero eso qué es? ¿Un zorro? ¿Un gamusino? ¿Un gaznápiro? Al día siguiente se pone a trabajar y descubre dónde está su madre. Así que se infiltra y la ve. Por la noche, Amlet sigue a la cosa CGI, que le lleva hasta una cueva donde está un brujo que tiene la cabeza de Heimir, al cual también mató Fiolner. La cabeza de Willem Dafoe le dice que para completar su venganza necesita la espada Troiker, la no muerta. Para conseguir la espada, antes tendrá que hacerle una visita a su dueño, el morador del túmulo, que suponemos que casualmente estaba cerca. Una vez frente a la espada, se la intenta quitar al cadáver, que cobra vida y parece un zombie de más de 2 metros. ¡Pero da igual! Porque se lo carga y le quita la espada. ¡Ojo que todo esto era una especie de visión o algo así! Y ahora, sí que sí, se la lleva. Amlet regresa a la granja e intenta esconder la espada. A todo esto, ¿nadie vigila a los esclavos? ¿Puede irse un esclavo random de excursión por la noche sin que nadie se entere? ¿No se escapa ninguno? Es un misterio muy misterioso. El único que descubre al mugroso es el perro, pero Amlet le hace callar con un gruñido. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? Entre los eructos, los peos, un tío ladrándole al perro, pero es que esto es comedia involuntaria que estamos viendo. Fjolnir quiere echar el pelado a la zanja con Olga, pero como la chica está con el tomate, se libra. Total que tras hablar solo diciendo que cumplirá la profecía, Amlet oculta su espada. Al día siguiente le cuenta a Olga que ha encontrado la espada, y la chica le dice que les llevarán a un evento. Una vez allí, forman dos equipos de piojosos y se ponen a jugar a un extraño deporte con una pelota. Por algún motivo que nadie entiende, Gunnar hace de espontáneo e intenta anotar, pero claro, sale mal y Amlet le salva la vida. Y bueno, también es bastante exagerado que con un empujoncito el niño haya acabado tan perjudicado. ¿Qué es Neymar? Es que esto no te lo pita ni el bar. Y bueno, que ahora tenemos a gente cantando y bailando durante un rato eterno, porque al director le encanta ponernos escenas en tiempo real. Como premio por salvar a su hermano, Torir le da la posibilidad a Amlet de elegir una mujer, pero le advierte que nunca será libre. En fin, que se reúne con Olga y pasa lo que tenía que pasar, pero que no podemos mostrar aquí. Pues vámonos a otro capítulo, donde Amlet mata a dos pellizca bombillas fuera de cámara, lo cual no parece que le haya gustado mucho a Torir, que pierde la compostura. Asildur revisa los cuerpos y dice que las heridas las ha hecho un arma de otro mundo y que el poseedor volverá a atacar. Pero bueno, sacrificamos una muchacha y ya está, ¿no? Fácil. Pues no, porque Amlet se pone a huyar y todos los animales se ponen como locos. Que sí, que sí, que esto será cosa de mitología nórdica y lo que tú quieras, pero esto hace tiempo ya que perdió el rumbo. Amlet aprovecha el desconcierto y libera a la que iba a ser sacrificada, porque ahora por algún motivo le importan las personas, porque antes, cuando vimos que mataban a gente random, le daba exactamente igual. La noche siguiente, Olga prepara un... delicioso guiso con setas alucinógenas que hacen que los soldados pierdan la cordura y se maten ellos mismos. Amlet se cuela en los aposentos de su madre y dice que cumplirá su venganza, pero la madre le cuenta que no quería a su padre porque era un traficante de esclavos y que como ella era una esclava, la obligó a casarse con él. Bueno, a ver, no me cuentes películas, que vosotros tenéis esclavos a los que ponéis a jugar en un juego de mierda dándose golpes hasta matarse. Así que la excusa de que era malo por ser esclavista no me vale ni con Kidman. Encima de eso, la madre fue quien pidió a Fiolner que matara al rey. Pero la cosa no se queda así, ya que le dice que si mata a todos reinarán juntos. ¡Madre mía, qué telenovela! ¿Y cómo vais a reinar? ¿Os va a regalar el trono el rey de Noruega cuando os vea o cómo va esto? Total, que deja la chalada de su madre y mata a Torir. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Amlet le dice a Olga que se esconderá en las colinas, ya que la madre dará la alerta e irán a buscarle. A la mañana siguiente, Fiolner descubre que Amlet se llevó el corazón de su hijo y Nicole Kidman le dice que seguramente hubo esclavos que le ayudaron. Así que comienza a matar esclavos y cuando le toca el turno a Olga, llega Amlet que le ofrece un truque a Fiolner, la chica a cambio del corazón de Torir. Y bueno, Amlet el oso lobo lucha patéticamente para entretenerlos hasta que Olga huya. Así que la atrapan fácilmente y le torturan para que les diga dónde está el corazón de Torir. Como el soldado que tiene la espada de Amlet no puede desenvainarla, la deja ahí. Luego unos cuervos le liberan, ya que se supone que son el espíritu de su padre, al que llamaban Cuervo de Guerra. Por la noche se celebra el funeral de Torir. Parece que lo del corazón ya no es importante, así que el joven Gunnar sacrifica a un caballo y a Sildur a una mujer. Pero bueno, es su cultura nórdica y hay que respetarla. Fiolner descubre que Amlet se ha escapado y le atacan unos cuervos. Mientras tanto, una valquiria se lleva a oso lobo. Pues resulta que quien le rescató fue Olga y que lo de la valquiria son sueños de otra vida. ¡Y se quedan tan panchos! Evidentemente el guionista prefiere mostrar a la valquiria en lugar de explicar cómo huyeron sin que nadie los viera. Parece que Amlet ha decidido dejar la venganza atrás y formar un futuro con Olga. Así que se dirigen hacia la costa mientras vemos varios paisajes gratis. Una vez en el barco, Amlet se da cuenta de que tendrán dos hijos. Y como no quiere que Fiolner persiga a su familia, pues el oso lobo decide volver para matarlo. Luego la rubia dice algo, pero no lo entiendo. Casualmente un volcán entra en erupción justo cuando Amlet llega a la aldea. Probablemente sea otro... ¡SIMBOLISMO! En fin, que se carga a todos los soldados que andaban por ahí. Luego libera a los esclavos. Bueno, a ver, liberar. En realidad les dice que se vayan. La madre ataca a Amlet y muere a manos de su hijo, al cual le da las gracias... pues porque sí. Ahora le toca a Gunnar, que no sabemos si muere por un espadazo o por la caída, que ya sabemos lo frágil que da el niño este. Llega el turno del combate final. ¡No, no, no, no! Que Fiolner recoge los cuerpos y se va. Y como los esclavos son unos pirómanos, pues queman el lugar. Estamos ahora en las puertas de Hel, lugar donde Fiolner dijo que se encontrarían para luchar. Así que pelean entre ríos de lava y tras un breve combate, los dos mueren. Pero antes de mochar, tiene una visión con Olga y sus hijos y una valquiria que llega a buscarlo para llevarle al Valhalla. Mucha espada especial, mucho destino y al final muere, ¿eh? ¡Vaya mierda de profecía! Y bueno, pues esta película, como otras de Robert Eggers, pues ha tenido el mismo problema del marketing, que la han vendido como una película épica, solo hay que ver el tráiler, y luego resulta que no lo es. Así que probablemente, el que fuera esperando o algo así, saldrá muy decepcionado. Pero bueno, Robert Eggers está guay. Échale un ojo. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.